Y ahora una noticia nada grata en temas de música. El concierto de Luis Miguel en Hermosillo, Sonora, fue cancelado por circunstancias ajenas al cantante. A través de un comunicado, la empresa Ocesa informó que los equipos de producción del concierto no llegaron a tiempo. Los organizadores resaltaron que el mensaje de la cancelación del concierto no fue responsabilidad de Luis Miguel, pues se debió a las circunstancias de malas condiciones climatológicas en los días recientes. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.